Sector Los Pozones, sitio número 1 Aquí estamos instalados Y vamos, así está cerrado, cerrado, se cerró completo Y por allá los tronos se sienten muy muy fuertes Pero vamos a ir a dar una vueltica Creo que es allá, o para allá, no sé El refugio alemán Se supone que con unas 3 horas, 3 horas y media supongo Entre 3 y 4 horas estamos listos Así que como son las 4 y media si no me equivoco Entre horas, 7 y media o 8 Estaríamos con luz natural de regreso Vamos a una vuelta, dejé mi casa cerrar Es una roca aquí abajo Ya está legando ya A ver Estacionamientos a la izquierda Sector Pozones y sector El Bosque a la izquierda Que son los que están allá abajo Vamos a ver las carpas A ver los pozones Allá abajo están los pozones Y Sendero Glacial La Paloma Que fue el que tomé la otra vez La vez anterior Y Sendero Mirador del Águila Que es un sendero una vuelta corta Creo que va por esa zona, no estoy seguro O tal vez allí, no sé Bueno, eso lo vamos a ver más ratito Aquí está Es este Cortito Es cortito Entonces a la izquierda O sea Por esa zona Y Nosotros deberíamos tomar este Y este Ya Entonces más Más hacia allá Vamos Sendero Refugio Alemán Este es el que vamos a seguir ahora Esto es todo hacia la izquierda Hacia el lado sur De La ladera sur Exposición norte Del estero Yerbaloca Uh, escuchen A ver Tronos Uh Tronos fuerte Después nos devolvemos Por el mismo camino Hacemos esa otra vuelta Y damos por terminado Y día Allá abajo El estero Yerbaloca Nosotros ya En esta dirección Nos vamos como devolviendo Hacia la entrada principal Pero no El camino que sale allá abajo Ese es el El que va al acceso principal Este Va Hacia el Refugio Alemán Y es muy ancho Es un camino vehicular Se nota que han pasado vehículos por aquí Esto es directamente hacia el poniente Desde los sectores de camping Miren que lindo eso Mañana andaremos por allá Mañana Mañana Está muy suavecita la ruta Muy suavecita Oye, hay unos gigantes roqueríos Ah, allá está el Refugio Todo esto Justo ahí Ahí está el Refugio Alemán Allá tenemos que llegar ahora Hay una formación por la izquierda Que me llama mucho la atención Y quiero ver qué pasa Bueno, no me extrañaría Que son Porque miren estas rocas de aquí Tienen extrañas formas Bonitas El camino Hasta el momento Sigue siendo vehicular Así que Uy, allá hay unas rejas No, esto está muy intervenido Vamos a ver que Nos encontramos más arriba Pero no deja de ser bello La verdad que Les recomiendo este lugar Muy bonito Y con entrada gratuita Lo único que tienen que hacer Es entrar a la página De hierbaloca.cl Y ahí pueden hacer un agendamiento De visita Y después simplemente llegan acá El día que les corresponde Que lo han agendado Y presentan su código QR En la puerta Y los van a dejar pasar Al tiro ¿Hasta cuándo será gratuito? Ni idea Pero vengan El cajón El cajón De la estera Y de la loca Se desarrolla Completamente Cada cierto rato Se escuchan Muy fuerte Los truenos Siguiendo Por la ruta Hacia Hacia El refugio alemán Nos encontramos Con este letero Cuidado Mantengas alejado Y ahí hay una reja Que Hay un cierre completo Es un cierre Absolutamente entero No es un círculo Pero está Completamente cerrado ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué será? El refugio alemán Está Detrás de Cerro Querido Por arriba Más allá Me llama mucho la atención Estos Estos trabajos Que están aquí Como medias lunas Y aquí Por ejemplo Son como trincheras Parecen trincheras Pero no sé Si lo serán o no Pero hay muchas Muchas En todo este campo Todo este campo Allá anda a punto Con el bastón Donde están esos cedros Todo eso Está lleno aquí Hay muchas La verdad que no No sé qué serán A ver si alguien sabe De verdad que estoy muy intrigado Con estas Con estas sonrisas dibujadas aquí Hay muchas Aquí Y aquí hay muchas más Y están apuntando A su parte cóncava Está apuntando Hacia la caída De la ladera Las de allá Están apuntando Hacia allá Porque la caída Va justamente En esa dirección La verdad que no No tengo idea De qué será Pero me tiene intrigado Esto Como el cierre Perimetral Que vi allá Que les mostré Ese que Pareciera que Encierra una sola roca Gigante No tengo idea Por qué Pero aquí hay Mucha intervención Humana Bueno Está este camino Allá arriba El refugio El refugio No se ve en este minuto Pero está En ese roquerío Hacia la derecha Yo no sé Si estos cedros Han llegado Por casualidad Algún esparcimiento De semillas A través de algún ave Algún viento O O si fueron Estas semillas Tiradas en esta zona Hay mucho pino Muchos cedros Pero No sé Pero el lugar Está bonito O sea Es un Bueno En realidad Es muy agradable Caminar por aquí Hasta ahora Nublado Con un aire tibio Por la tormenta Que se nos avecina Está genial Bebedoes de fauna Pero está Ah sí Salgo de Agüitay Este bebedero Permite abastecer De agua La fauna nativa En la región metropolitana De Santiago Y podría salvar animales De distintas especies Como zorro, culpeo, chiguias, reptiles y aves Llena el bebedero Con la que me queda la vuelta Lo llenamos Un poco alemán Quedan 2.2 kilómetros Y Y Y Y Hacemos recorrido Dos kilómetros y medio O sea Son 4.7 en total De altitud 2.124 Allá nevando al fondo En la paloma El altar Incluso antes Se viene Se viene Con ganas La peluzona Dando órdenes Acércate Quien se cree Esta loca Patio Pero está disfrutando Como cabra chica Sí Bien Le vamos a tomar Una fotito Ahora Aquí hay otro hito Ahora nos falta 1.2 kilómetros Muy bien Les voy a mostrar El estero Leonera Este es el estero Leonera O el estero El manzano Yo me decanto Por el estero Leonera Sí La parte geográfica Estando acá La falsa parma El estero Leonera Allí el refugio Ahí se ve Su Techo Una bandera Que está ahí 1.4.2 1.200 Metritos Nomás Que se hacen En 5 minutos Este es el totem Número 7 Del refugio alemán Un kilómetro Falta para el refugio Que está ahí Un kilómetro lineal Este es el totem Número 8 Y este es el recorrido El recorrido Que nosotros Hemos hecho Hasta este minuto Que por toda esa cabina Ahí Todo eso Para allá Para acá Acá Es el mismo recorrido Que hacen los porteadores Y los arrieros Desde allá abajo De Villa Paulina Que hacen hacia Hacia acá atrás Hacia la barba Y continúan hacia Por el cajón Hacia el cerro del plomo Hacia el campo de bases federaciones Allá atrás El alto hotel El cortaderas Atrás Porque aquí tenemos El manchón Atrás está La otra ruta Ay, no me acuerdo Durante un minuto Una letra y tres números A diferencia del resto De acá Que son todas Una letra y dos números La que va A la minera Los Bronces Y ahí está el río Por acá Está el río San Francisco Al otro lado Acá está el estero Yerba Loca Para no confundir Y junto con el cepo El manzano San Francisco El llareta Y cuál otro más Forman Lo que es El río Mapocho Allá abajo En la ermita Estos Estos tótems Que están manchados Cochinos No están rayados Esos guanos de aves Cualquier ave Que se posa aquí Deja todo chorreado Pero estamos A 600 metros Del refugio alemán Que está allí Ay, qué emoción Me hago pipi Ay, mira, mira Ah, sí ¿Debo? Sí, estoy seguro Que ese es entonces El estero La leonera Estoy seguro Allá está la leonera Al fondo Ay, pero está tapado Y nieve Sí, mira ¿Y esta la paloma Que está negada ¿Cuál es? La paloma La paloma Sí ¿Y allá? De hecho es el que está El que está El costeíto de derecho Izquierdo De la paloma Bueno, para allá Está el El levado Que se ve ahí En ese cajón Ah, no, no, no Podría ser ¿Qué podría ser? Leonera Podría ser esa leonera De aquí no lo distingo Aparte que está tapado Con nubes Pero el plomo No es No El plomo está Un poco para allá Se pegó azúne bastante Y para allá Wow Es que está lindo Todo el ambiente Para allá Por allá Por allá Hemos llegado Hemos llegado 2470 2470 Interesante la altura 2470 O sea Un poco más alto Que el cerro Tarapacá De la Sierra de Ramón Sí Bien, Monique Bien Mira Acá tienes Farellones A la vista En todo su esplendor Sí, pues Farellones Y acá atrás Tienes la parva De hecho Ah, ya, perfecto Claro, ya está la falsa parva Todo bien Estábamos muy bien ubicados Nosotros Bueno, y este camino Te lleva directo a la parva Uno puede seguirlo Y aquí ya es súper livianito Se nota que es muy liviano para allá Oye, es una construcción hermosa De muy buena calidad Se llama Refugio Alemán Pero paradójicamente La bandera que tiene es chilena Jeje A ver Mercado libre Refugio Alemán El Refugio Alemán Fue construido en 1937 Con piedra del lugar Y de chumbre de madera Por los socios fundadores Del Club Alemán Andino de Santiago En los terrenos pertenecientes A la familia Von Kislen Con la idea de crear Una red de refugios de montaña Que les permitiera visitar La cordillera con mayor facilidad Durante todo el año Perfecto Al estilo europeo En 1973 El predio fue declarado Santuario de la naturaleza Por el Consejo de Monumentos Nacionales Años más tarde En 1983 La municipalidad Entregó el predio Encomodato A CONAF Por 30 años O sea Aún El año que viene Se cumplen Por 30 años A ver 83 93 Se cumplieron ya Ya En el 2007 La municipalidad De Los Arnechea Asumió la administración Del santuario En 2020 Fue restaurado Gracias a Anglo American La municipalidad De Los Arnechea Fundación Procultura Y el ministerio De las culturas Las artes Y el patrimonio Proyecto ejecutado Por constructora Ingesal Y la raza De Los Arquitectos Era muy bonito Para que fuera Con plata Solamente Del Estado Y plata municipal ¿Qué entregamos A cambio? ¿Qué entregamos A cambio Si Anglo American Se metió aquí? ¿Quién se bajó Los pantalones? Está muy bonito De verdad Que está muy bonito Y nuestro pabellón Precioso Qué lindo Ver la bandera Flameando en la cordillera Bueno Bueno Farellones ahí Clarísimos Bello Mira Allá Ciclistas Ciclistas Que vienen bajando Oye Esto está hermoso De todas maneras Y la caminata Va acá Súper entrete El paisaje Es precioso Muy muy bonito Muy lindo Allá está La carretera G21 Unos afarellones Todo muy bello Y ¿Qué más hay por acá? Voy a poner Esto debería ser Un baño ¿Y cuál es la gracia De tenerlo cerrado Es un baño Entonces yo Daré caca aquí Aquí voy a hacer caca Aquí Se las voy a dejar aquí Para que Como esto es un baño Yo podría usarlo Debería usarlo Ya que este es un refugio público Y ojo Está cerrado el baño Con llave Y está cerrado también El refugio O sea La pregunta es ¿Por qué están cerrados Si son refugios de montaña? El baño y todo O sea ¿Cuál es la idea De haber hecho algo Y no poder usarlo? Acá ¿Qué es esto? ¿De cartón? ¿Qué onda? Y ahí para que se hagan una idea El baño está ahí Y el refugio está ahí Y allá abajo El estero El estero de Hiervaloca Y Villa Paulina Ahora nos vamos a ir Inmediatamente Que quiero llegar Con luz natural Al menos Abajo del campamento Para organizar La noche La ruta hacia el Hacia el refugio alemán No es una ruta A ver No es pesada No No es difícil Pero la última parte Los últimos El último kilómetro y medio Es Bastante más empinado Que el resto de la ruta La otra El resto de la ruta Incluso parece de descanso Porque es un camino vehicular Entonces Muy fácil Pero el último kilómetro y medio Sí Un poquito más elevado Pero nada Que cualquier persona No pudiese realizar No pudiese realizar En varias partes Se comparte Con una bajada De ciclistas Que hay Y luego Ya está bien definido Cuál es Cuál es De trekking En realidad Es senderismo No es trekking esto Y la de ciclismo Vamos Más o menos Paso rápido A ver si alcanzamos A la columna natural A la Villa Paulina Que está allá abajo En esos manchones De árboles Hemos pasado En menos de tres horas Por tres cambios De meteorología En la zona En un principio Venía muy cerrado Desde el fondo Hacia acá Con truenos Como Lo escuchamos Luego se despejó Completamente Se volvió a nublar Se despejó Y ahora Nuevamente Está nublado Pero en altura Increíble Tres horas Tres cambios Muy bruscos Finales de Finales de diciembre Últimos días de diciembre Del 2022 Ya falta poco Hermosos Se ven allá La paloma Y el altar Y ya se escucha El ruido Del agüita El del cauce Del estero Y acá abajo Está Está el inicio De Villa Paulina Donde están Estos álamos Ahí comienza Y termina Allá Donde están Esos pinos Plantados Al otro lado Falta poquito Falta poquito Allá Al frente Donde están Esos pinos Esa plantación De pinos Ahí está El sector Al frente Por la ladera Sur Está el sector De los Pozones Pozones Ahí estamos nosotros Esto es agüita Del estero Leonera Y de hecho Se llama Sí Este sector Se llama Camping La Leonera Camping La Leonera Qué buena Andábamos buscando Ducha Los patudos Pero Nada Obligados A usar Botellitas Nomás Refugio Bon Kinsling Kins Kisling Camping Del medio Vamos a ver Si en el refugio Hay duce Estamos En el Camp Estamos En los Sitios De acampada Y como verán No se ve Ninguna Carpa Más Bueno Excepto Esa Pero Esta Es un poco Escandalosa Sorry A ver La Luna Lunita Lunita Dame Platita Desde el parque Yerba 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 Loca Uno Dos Tres Buena Vida Tres 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 Gracias.